¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado ordinario de trabajo? pues siete años más mayores, con esa visión más inclusiva, integradora y normalizada. Veíamos que la gente no tenía un sitio donde ir cuando salían de otros centros sociales. Entonces montamos esto con lo que es unas mesas para que pudieran jugar a las cartas, tomar café, charlar unos con otros. Andábamos talleres, cada uno de lo que sabía hacer se lo explicaba al otro. Entonces saber la autoestima te sube un poco. E intentamos que siempre fuesen nuestra familia para nosotros. Soy una de las más antiguas que estoy aquí en Arraigo. Me dedico a hacer los carros, a comer en teoría con ellas, a tomar café, a conocer a la gente aquí. Estamos todos muy a gusto, pasamos el rato conociendo gente. Nos vamos informando de todo lo que hay, si hay fruta, si hay alimentos, si hay ropa. Estamos aquí, nos dan la merienda, nos dan el café y estamos muy bien. Y después, claro, a ellas nos ayudan, nos dan el reparto, nos ayudan todo lo que pueden, las pobres también. Tuvo muchísima trascendencia al ganarlo porque vimos que muchísima gente empezó a conocer a Arraigo, a ver lo que hacíamos, a querer venir de voluntario, a involucrarse como socio. Gracias. Este proyecto consistía en proporcionar a las personas con un trastorno del espectro del autismo un acercamiento al mundo laboral a través de trabajos administrativos. Cinco personas que acuden a este servicio realizaron prácticas en diferentes empresas de la comarca, como por ejemplo la cooperativa de Meirás. Vimos que era fundamental abrirnos a otros ámbitos laborales, basándonos en las preferencias y en los intereses de las personas que acudían al servicio. En esas prácticas tenía un apoyo de un preparador corriendo información y al fin de ellas me hicieron un contrato entre dos meses para la campaña de verano. Actualmente, hasta la fecha de hoy, 11 personas han realizado diferentes prácticas laborales en empresas de la comarca, que han finalizado con tres contrataciones y también hemos trabajado sobre el empleo público. Estuve preparando una oposición en Aspanais, una oposición para el paracelador del Sergas. Y aprobé con plaza y estoy trabajando con contrato fijo en el Hospital Arquiteto Macidi. El fin del proyecto en sí es crear actitudes de tolerancia y de respeto dentro de la comunidad educativa y tratar de que las personas que vienen aquí a nuestra entidad que aprovechen lo máximo posible dentro de su etapa educativa. Los beneficiarios de este proyecto no son las personas que vienen aquí, sino todas aquellas personas que forman parte de su entorno en general. A los alumnos, a los compañeros que van con ellos a clase, a las familias, a las Sampas. Otra de las finalidades del proyecto, de los contenidos, es que sirva para mejorar a la hora de poner en práctica pues metodologías que favorezcan más la participación y materiales que faciliten la accesibilidad a los contenidos. Si partimos de que hace unos años, no tantos, pues la mayoría de estos chicos apenas tenían presencia en las escuelas ordinarias, pues lo que intentamos desde aquí es un poco reducir y eliminar esas barreras que impiden que ellos participen en igualdad de oportunidades. Esos apoyos muchas veces se centran en las dificultades que tienen ellos, cuando en realidad la dificultad la pone el entorno, no está en ellos. Dentro del año 2010, para Naciones Unidas, el derecho a agua es un derecho humano. A poboación saharaui, a marcha verde del año 75, fuxen hacia a Jamada Archelina, donde forman una serie de campamentos de refugiaos. Forman 4 vilallas. Destas 4, 3 vilallas se construen en la zona de Rabuni, donde están los principales abastecimientos de agua. Pero una delas se forma a 120 kilómetros, en Dajla. Con este proyecto que se fixo, fue hacer una serie de pozos y abastecer a las 15.000 personas que forman ese campamento, a través de grifos comunitarios, donde ellos van collendo la cantidad de agua que se necesita. Esta agua no necesita tratamiento especial, únicamente con cloración. Esto que fixo, fue que a salud da gente mellorou moito, porque antes era a través de depósitos de agua, de acero inoxidable, que se enchían unha vez ao mes. E claro, coas diferencias de temperaturas que hai, do día a noite, durante tanto tempo, a agua creaba unha serie de problemas na xente. O proxecto era unha intervención socioeducativa para conseguir a inclusión e a promoción da lengua de signos con as entidades educativas e entidades sociales. O que nosotros apostamos, desde a Sociedad de Personas Xordas de Ferro y Terra, é por fomentar a educación en lengua de signos para niños e niñas, e tamén para colectivos en situación de vulnerabilidade, para favorecer a integración social e a educación en valores. En resumen, ha sido algo moi positivo, un éxito para todas as persoas. E, por último, gracias por esta oportunidade e este premio solidario, que en 2020 poda continuar con os mesmos objetivos e que, en este momento, non se nos va a olvidar. Moitas gracias, adiós. Nostro centro é un centro dirigido a personas sin hogar. Entendemos a personas sin hogar como aquellas personas que tínen dificultades para acceder ou mantener un alojamiento estable, adecuado a súa situación. O objetivo principal deste centro é lograr a inserción social-voral destas persoas ofreciendo unha atención integral desde un enfoque de derechos. Así, o centro se configura como un lugar de encuentro, un lugar de interacción, un lugar onde generar vínculos, un lugar onde cubrir necesidades básicas e un lugar onde iniciar un proceso de cambio acompañado. Todos estes servicios son desarrollados por personal voluntario, que é un equipo humano moi valioso. Sin ellos non seríamos capaces de poder desarrollar toda esta actividade. Este centro tamén cuenta con un equipo técnico que acompanha as persoas sin hogar en estes procesos de inserción, en estes procesos de cambio a través de itinerarios personalizados de inserción, onde ponemos as persoas en el centro, onde trabajamos desde as capacidades, as fortalezas, as potencialidades e non desde as carencias que poden demostrar en un momento complicado de sú vida. Queremos que as persoas non só reciban, sino que sean partícipes de sú proceso de cambio. Gracias ao Premio Solidario podemos continuar con este acompañamiento favoreciendo que as persoas sin hogar poden acceder e poden ser ciudadanos de derechos e se poden empoderar. O compromiso e o traballo arreo dos colectivos máis vulnerables da nosa cidade pois fan máis que merecedoras da concesión deste galardón de Premio Solidario 2020 a todas as entidades sociais da nosa cidade. Ademais, este ano, quixemos desenvolver un proxecto solidario, neste caso, coa infancia como objetivo fundamental. E así, pois, mercamos tablets con conexión a internet para que todos os nenos e nenas da nosa cidade estean en igualdade de condicións e podan traballar nas súas casas sen perder días de cole. Este ano tan complicado, que remata e que nos trouxe o tanto pesar serviu tamén para comprobar a fortaleza unha vez máis das entidades sociais desta cidade. Nestas circunstancias tan especiais, queremos axeitado que reciban en conxunto o Premio Solidario. Como sociedade estamos en débeda con elas máis que nunca e, como representante público, reiterolle o compromiso do Concello co seu labor e doulle esas grazas en nome de toda a corporación e de toda a cidadanía. O CIDADE NO BRASIL 2ª 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 4ª 4ª 5ª 5ª 6ª 5ª 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 6ª 6ª Gracias por ver el video